2. Minas, petróleo, cerrocarbín, textiles, plantaciones de azúcar todo ello estaba en manos de extranjeros. Aparentemente el país prosperará, creando estabilidad económica en el país a pesar de la misera en ciertos sectores de la sociedad. Por ello, cuando en la famosa entrevista Díaz Creanen, el dictador señaló que México estaba listo para la democracia, algunos personajes le tomaron la palabra y se presentaron a las elecciones de 1910, algunos días después de la postulación de Francisco I. Madero fue encarcelado en San Luis Potosí, en este mismo año se publicó el plan de San Luis iniciando así la revolución mexicana. Siglo XX. Madero y Zapata en Cuernavaca, Morelos.El siglo XX mexicano comienza con la revolución. Como se menciona, Díaz había convocado a elecciones para elegir a su sucesor, de las que salió victoriosa compuesta por Madero y José María Pino Suárez, del partido antireeleccionista. Sin embargo, Díaz desconoció el resultado de las votaciones. Como reacción, Madero llamó al levantamiento armado por medio del plan de San Luis. Al llamado se levantaron numerosos grupos de las más diversas clases sociales y elaborando las más variadas banderas sociales en el noroeste, Álvaro Obregón encabezó la revuelta de los pequeña clase media campesina, en Chihuahua Francisco Villa huyendo de la persecución encabezaba un regimiento formado por ganaderos. En Coahuila, Venustiano Carranza representaba a los hacendados. Y en el estado de Morelos, Emiliano Zapata y sus tropas de indígenas reclamaban el reparto agrario. Díaz finalmente dimitió el 24 de mayo de 1911. Salió voluntariamente del país siete días más tarde, a bordo del vapor Ipiranga, con rumbo a Francia, en donde le fue entregado el sable de Napoleón III por haberse destacado como estratega militar. Murió y fue sepultado en Francia. Mientras tanto, el Congreso nombró como interino al señor Francisco León de la Barra porfirista, que entregó la presidencia a Madero en noviembre de 1911. En febrero de 1913, Victoria Luerta dio un golpe de estado contra Madero, a quien mandó asesinar junto con Pino Suárez en la decena trágica, y gobernó como dictador hasta 1914. En el bando revolucionario también había disputas por ejemplo, Zapata había desconocido a Madero porque sintió que lo había traicionado al no haber iniciado el reparto agrario. A la muerte de Madero, las facciones revolucionarias se levantaron en armas contra el usurpador, y lo derrocaron, quedando como presidente venustiano Carranza. A este correspondió promulgar la constitución que rige actualmente en México, y que incorporó varias de las demandas sociales reivindicadas por los movimientos revolucionarios y sus antecesores Jornada de 8 horas, libertad de culto, salario mínimo, reparto agrario, nacionalización de los recursos naturales, etc. Mientras tanto, el ejército revolucionario se dividió en dos facciones Una, encabezada por Carranza y Obregón, moderada y vinculada con los intereses de la burguesía norteña. Y la otra, con Zapata y Villa, más radicales y vinculados con los intereses de los campesinos. Los ventrales fueron los primeros, Zapata fue asesinado en Chinameca entre 1919, y cuatro años más tarde de la misma suerte que hubo vida. Con la llegada de Obregón al poder por 1920, varios de los artículos constitucionales fueron puestos en vigor. Entre las consecuencias de ello estaba la guerra cristiana que enfrentó a tropas campesinas alentadas por la jerarquía católica contra el ejército federal. Obregón fue sucedido en cargo por Plutarco Elías Calles, quien opinaba que la revolución había de perpetuarse en instituciones y formó, en marzo de 1923, el Partido Nacional Revolucionario, primera antitendente del Partido Revolucionario Institucional, que dominaría la escena política hasta el 2000. Calles fundó y Banco de México recuso fin a la cristiana, llegando a un acuerdo con el colerón. Al final de su periodo, Obregón se refugió, pero fue asesinado en San Francisco antes de tomar posesión. Siguieron tres presidentes de gobierno, dos años cada uno y que fueron fuentes de Calles, a quien se acusa de haber planeado el asesinato de Obregón. Durante este periodo, conocido como Maximato, México afletó la resanca de la crisis de 1929 y perdió la soberanía sobre un territorio lejano y casi desconocido. Por ahí es la de la pasión, que pasó a los hermanos franceses. No obstante que inició con un impulso radical, el gobierno de Cárdenas, el que más debió moderarse por el contexto de crisis económica llevando a los barros de las naciones y las naciones. Su sucesor, Amoradio Acabalchón, reñó el reparto agrario y concidió con la nación de la Seguridad Industrial respecto a la Seguridad de la Segunda Guerra Mundial. El 22 de mayo de 1942, México se unió a los aliados en la Seguridad Mundial. Miguel Alcáñez sucedió siendo el primer presidente de México en la época optimista que no había habitado. Después volvió a los rutines, bajo el sexo en el cual se recibe el hecho de Puerto Rico. López Mateos, quien sucedió, logró en México un fuerte progreso ecológico, además de la nacionalización de la Seguridad Iránica. Se puede calificar al gobierno de Díaz Ordaz como autoritario, ya que durante su gobierno se dieron varias manifestaciones sociales, particularmente la huelga estudiantil de 1968 que culminó en la matanza de Glatelolco el 2 de octubre de ese año. Luis Echeverría, quien fuera secretario de Gobernación en ese sexenio, fue el siguiente presidente, el cual quiso identificarse con una imagen de izquierda política. De allí siguió José López Portillo. Durante su gobierno se desató una gran crisis económica a raíz de la nacionalización bancaria. Sin embargo, fue también en su gobierno que la política de exploración petrolero logró el descubrimiento del yacimiento petrolero de Cantarelle, del cual se extrae hasta la fecha gran parte del petróleo mexicano que aporta 40 centavos por cada peso del presupuesto nacional. Finalmente Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Cedillo forman lo que se llamó el período del neoliberalismo, en el que México sufrió una devaluación permanente del peso. Durante las décadas de 1950, 1960 hubo numerosas protestas y peticiones de ampliaciones de libertad y derechos, como la rebelión de ferrocarrileros que azotó los estados de Sinaloa comandada por Germán Guelas, Nayarit comandada por Miguel Gómez y el Jalisco por Antonio Hernández. También algunos civiles levantaron protesta por la falta de democracia y esto originó cierta represión, como la matanza a los manifestantes de Tlatelolco en 1968. Por otro lado, se reabrió el debate sobre la economía mexicana y se comenzaron a vender más de 750 empresas del Estado a la iniciativa privada nacional y extranjera, las llamadas privatizaciones. El 1 de enero de 1994 al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá aparece en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el cual afirma buscar, mediante armas originalmente y en la actualidad con diálogo, desarrollar a los olvidados y pobres pueblos indígenas, habituales blancos de violaciones, torturas y asesinatos por parte de militares y paramilitares. Siglo XXI En el año 2000 México vive por primera vez, tras 71 años de gobiernos PRIistas, la alternancia política cuando una alianza de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México derrotó al PRI en las elecciones presidenciales. Vicente Fox, proveniente de un partido de derecha, es elegido presidente de la nación en mitad de un movimiento de éxodo muy grande hacia Estados Unidos debido a la crisis económica y la falta de empleo. En 2006 tras las elecciones generales del 2 de julio, Felipe Calderón Hinojosa es electo presidente de México. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador, candidato por la izquierda a la presidencia de la nación, desconoce los resultados electorales anunciados por el Instituto Federal Electoral y acusa de fraude al presidente Vicente Fox. La Ciudad de México, se ve paralizada por una manifestación de resistencia civil pacífica, patrocinada por el gobierno de la capital también de izquierda, argumentando que los votos apuntados en las urnas no coincidían con los datos repartidos por el gobierno, como finales. Finalmente la diferencia mínima entre ambos partidos deriva en la declaratoria oficial de presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el período del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. En Oaxaca un movimiento de maestros cuya petición esencial era la destitución del titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, Ulises Ruiz, conforma la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca-Apo, lo cual desata un conflicto que desemboca en la intervención de la Policía Federal, así como la represión y detención de varios de líderes populares, quienes son encarcelados en prisiones de máxima seguridad. En los primeros días de su gobierno, Felipe Calderón cumple su promesa de mano dura e inicia una serie de acciones en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico, en la que se moviliza a un número considerable de elementos militares, a quienes sube el sueldo y pide lealtad, hacia los focos de acción de dichos grupos dentro del país. Sin embargo, se limita en su lucha contra la impunidad y la corrupción, 1 según Transparencia Internacional 2. Pero nada de esto sirvió. Gracias. 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 Gracias.